¿Qué tal amigos? En esta ocasión les traigo un video que puede estar bastante interesante, creo yo, o al menos a mí me parece que es un tema bastante interesante, y vamos a hablar de la persona que unió Guatemala y Paraguay. Para los que ya han estado en este canal bastante tiempo se pueden dar cuenta que tengo cierta afinidad por el país Paraguay, y todo lo que respecta a ese país, su gente, su cultura, su idioma, sus cosas, su... lo que sea. Y hace algunos días me comentaron en uno de mis directos que si no han estado en mis directos les recomiendo que se pasen de vez en cuando por allá, allá estamos platicando, y si quieren echarse una platiquita conmigo en vivo, pues vayan por allá, los en vivo los hacemos normalmente por YouTube. Y en uno de esos directos me comentaron que una persona muy importante en Paraguay había fallecido y que esta persona era guatemalteco, cosa que evidentemente llamó mi atención. Me puse a investigar así superficialmente de quién era esta persona y la verdad es que me pareció una historia bastante interesante. Por supuesto, antes que nada, les quiero decir que este video va con todo el respeto del mundo, sobre todo respeto a la familia y sobre todo al dolor que pueden estar pasando por la pérdida del ingeniero Mario López Estrada. Digamos que este es como un tipo homenaje a su legado y a su historia de éxito. Bueno, comencemos con un poco de contexto. Don Mario fue fundador de varias empresas, entre ellas quizás les puede sonar por ahí algunos como la Plaza Madero en Guatemala, que hay como tres o cuatro Plaza Madero en Guatemala, que hay también un centro comercial con ese mismo nombre en Paraguay, Plaza Madero Paraguay, si no estoy mal. Pero también hay otro centro comercial bastante conocido en Paraguay que se llama Paseo La Galería, seguramente conoces, si sos de Paraguay, ese centro comercial. Si conoces alguno de estos centros comerciales que acabo de mencionar, pues básicamente él fue el fundador. Pero por supuesto, para ser fundador y dueño de estos lugares no fue como de, ah, ayer empecé y ya mañana tengo este gran imperio, pues no. Así que conozcamos un poco de la historia. Mario David López Estrada nació en Sololá en 1938, hijo de Juan López Reyes y de María Joaquín Estrada Porras, quien era hija del expresidente Manuel Estrada Cabrera, del cual no vamos a hablar ahorita porque si no nos desviamos del tema, solo digamos que no llegó como en las mejores condiciones al poder. No era muy querido y digamos que no llegó a las buenas. Pero retomemos el tema. Estudió ingeniería en la gloriosa y tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala, que por cierto, Mazariegos, por favor, renuncie ya que la USAC no tiene rector. Ya, lárguese, por favor. Bueno, continuemos. Don Mario comenzó, según palabras de él, profesionalmente cuando fue parte de una de las municipalidades de Guatemala. Fue escalando dentro del gobierno de Guatemala hasta llegar a ser ministro de comunicaciones en 1987. Esto en el periodo del señor Vinicio Cerezo, otro ex vicepresidente, del cual tampoco hablaremos hoy, pero digamos que fue el primer presidente en Guatemala elegido democráticamente. O bueno, por lo menos eso dice la historia. Pero bueno, retomemos otra vez. Él fue ministro de comunicaciones en ese año. Luego, en 1991, termina su cargo como ministro de comunicaciones. Y en 1993, él decide entrar al mundo de las telecomunicaciones, adquiriendo sus primeras acciones de una empresa que se llamaba Comunicaciones Celulares S.A. O seguramente ustedes la conocen como Comcel. En aquel tiempo, ¿quién no se recuerda de la famosa frase amigo de Comcel? Pues él adquirió sus primeras acciones en esa empresa. Si te recordas de eso de amigo de Comcel, déjame decirte que ya estás viejo, como yo. El asunto es que él adquirió sus primeras acciones en esa empresa y después de 25 años, poco a poco, llevó a esta empresa a llegar a ser la empresa de telecomunicaciones número uno en Guatemala. En este momento, esa empresa es conocida como Tigo. Que tampoco vamos a hablar de sus estrategias para llegar a ser la empresa número uno del país. Porque si no, nos salimos otra vez del tema, pero solo digamos que sus estrategias son un poquito monopólicas, si es que existe esta palabra. Pero tiene tintes de monopolio, oligopolio, por ahí, que nos tiene con un estancamiento de tecnología de comunicación importante. Pero bueno, dejemos eso de lado, continuamos con la historia. Don Mario fue el creador de la fundación Tigo. En esta se ayudan a niños de escasos recursos y también ayudan a personas a construir sus casas cuando están en una situación de pobreza. Pero más adelante forma Grupo Onix, que es un consorcio de empresas de, sobre todo, inmobiliaria, donde se encuentran los centros comerciales que les mencioné anteriormente. Pero además, este mismo consorcio tiene otras empresas. Estas empresas son muy, muy, pero muy grandes en Guatemala. Las mismas están en diferentes rubros de negocios. Estas pueden ser desarrollo inmobiliario, distribución de productos de consumo masivo, servicios médicos, contact centers, telecomunicaciones, energía, etc. Don Mario también fue reconocido por la revista Forbes en 2014 como el hombre más rico de Centroamérica. Y el primer multimillonario de Guatemala y Centroamérica. En esta misma revista también fue titulado como el rey de la telefonía. Ya para el 2021, él contaba con el 45% de las acciones de la empresa Tigo. Las cuales le otorgó, le vendió a la empresa Milicom. Otorgándole prácticamente el 100% de las acciones a esta empresa que está en Luxemburgo. Un dato curioso de la empresa Milicom es que su sede regional está aquí en Guatemala. Y esta fue fundada en 1998. Así que que quede claro que actualmente los dueños de Tigo es Milicom. O al menos hasta la fecha de publicación de este video. Ahora bien, ¿cómo fue que llegó a Paraguay este millonario empresario magnate de negocios? Que si bien no es dueño de media ciudad peluche, la verdad es que sí es casi dueño de media Guatemala. Pues según Don Mario, él llegó a Asunción. Y él le vio potencial para ser parte de sus inversiones. Esto lo dijo en una entrevista que le hicieron en la revista Forbes. Dice que él hizo varias investigaciones exhaustivas donde él estaba viendo cuáles eran los potenciales o cuáles eran las ciudades de Paraguay que podían serle interesantes para su negocio. Después de conocer el lugar, finalmente decidió hacer un centro comercial en Paraguay. Este centro comercial es conocido como Paseo la Galería. Según las expectativas que se tenían, este lugar se construiría entre 5 o 6 años para poder terminarlo. Pero este fue construido en un año y 8 meses. Con más de 2.000 personas trabajando en este proyecto y una combinación entre paraguayos y guatemaltecos. Todos unidos para construir este lugar que en las palabras de Don Mario decía que le hacía mucha ilusión y mucha emoción a los paraguayos. Según palabras de Don Mario en la revista Forbes, dice que no hubo ninguna traba burocrática a la construcción de estos centros comerciales y que aparte no tuvieron ni un solo accidente en esta construcción. Y así sigue diciendo en esta entrevista que la verdad es que está muy interesante en una página de internet donde recopilaron todas las preguntas y respuestas que le hicieron en esta revista. Si la quieren leer pongan en Google entrevista de Forbes a Mario López Estrada y ahí les va a salir y leanla. Ahora para terminar les voy a contar un chismecito por así decirlo del señor Mario. A ver que no vamos a entrar en detalles con el tema de las polémicas. No vamos a acusar a alguien que no se puede defender. Y la verdad es que tampoco me consta absolutamente nada a mí. Es más yo ni conocí a Don Mario hasta hace algunas semanas que me lo mencionaron. Pero aquí les va alguno de los supuestos. Se dice que Don Mario conoció a una modelo en 2015 llamada Nadia Ferreira. Actualmente es la esposa o la mujer, no sé, del famoso cantante Mark Anthony. Pero según los rumores tenía una relación con ella, no sé la verdad. Pero yo creo que eso influyó un poquito más en el interés porque resulta que esta chica es paraguaya. Y quizá, quizá, tal vez por eso también hizo inversiones en Paraguay, no lo sé. Sea como sea y dejando de lado el rollo del chisme, la mentalidad de Don Mario es digna de admirar. Obviando los privilegios que pudo haber tenido por haber nacido en una familia poderosa. Esto no demerita en absoluto la capacidad, la inteligencia, la perspicacia, el instinto de negocios que tenía Don Mario López Estrada y que lo llevó a ser el primer multimillonario de Guatemala y Centroamérica. Y bueno, espero que les haya gustado esta historia. No sé si ustedes la conocían, si les llama la atención o por lo menos conocer un caso de éxito de una persona que unió Guatemala y Paraguay de alguna manera, sobre todo en los negocios. Espero que les haya gustado este video. Si no sos de Guatemala ni Paraguay y de casualidad estés en este video, pues bienvenido. Y si sos de Paraguay o Guatemala, dejad tu comentario si conocías esta historia, si conocías algunos otros detalles y pues déjenme más datos si los conocen. Gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Siempre les dejo mis redes sociales a un ladito por si me quieren acompañar por allá. Y nos vemos en otra próxima ocasión con otro video que seguramente va a estar igual de interesante que este. Hasta la próxima. Chau. 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 ¡Suscríbete al canal!